Everything for it ¡Suscríbete al canal! Dime, baby, yo lo que te quiero follar No me importa si tú me eres loyal Y me dice, prende, eh, baby, ¿cómo no? Tú sabes que soy el de los Flaybos Que las pintas que me ponga no las ven en el mall No me compare más, por favor Me dice, prende, eh, baby, ¿cómo no? Tú sabes que soy el de los Flaybos Que las pintas que me ponga no las ven en el mall No me compare más, por favor Yo quiero que te ponga el lingerie y te maquille Avísame cuando termine Yo voy a recogerte en el bimer La baby tiene un cuerpo fino Le tiran pero no está accesible Está chico rico, ma, y te pago los billes Cuídame lo que tú quieras Que la tarjeta no deja de clean Y pa' el carajo lo que opine Voy a costerte pa' que las otras te envidien Voy a esa paja, broma, vuelte y te tire Mami, cabrón, que tú estás Me mando el pin y está cerca Que es la boca que esta noche me suelta Yo quiero quitar con el lingerie Te maquille, déjame cuando termine Yo voy a recoger con el bimer El GP RF Te maquille, déjame cuando termine ¡Fracias! Y bueno, y bueno, esta noche me know Mi carajo no deja de vain Yo quiero que me冷 sería Si quedas soñando Y bueno, esta noche me creo que Solo por alguna manera Lo sé en realidad La para casa going Voltaяют ぃ Los maciones basa